y aquí está la parejita más amorosa jajajaja bien enamorados así a la que calidad para un patrón le queda bonito para el día de la boda, están guardando uno especialmente para el día de la boda a fuchica, muchachas y que se siente ser papá yo en el primer año que voy a ser padre los dos son primerizos y como se le han pasado como padres me imagino que cambia la perspectiva de vida aprende de todo uno ya agarra más responsabilidad uno es un compromiso es un compromiso y todo se aprende y el Milton como es como lo miras vos como padre o Dalis pues bien que cuando le esta llorando él lo va a cargar, le da su pacha y te trae leña también va ajajaja se apoyan entre ambos si este con el nene no puede hacer algo no va a volver a la voluntad o algo así si pues vos también haces oficio yo puedo barrer como yo trabaje en un restaurante ah si si puedes barrer y todo si ala que calidad jaja jaja pues se respira a pesar de que no es su casa y todo pero él ve lo mejor para su esposa para su esposa para su esposa pues que se quede suelto como te ve ya todo el terreno esta chapeado ya chapearse todo el terreno aquí también calidad eso es importante jaja bien limpiecito anda el niño pues seguimos en la celebración del cumpleaños aquí cumpleaños 21 añitos que vaya a ponerse guapa ah bien guapa jaja hoy es tu día jaja vean pollito en crema ya va avanzado el proceso miren amigos gracias esto se ve rico y ya esta rico no se ve mira esta miren quien lo cocinó jajaja la chabela la chabela el pollito en crema lo habías hecho alguna vez no yo solo veía como lo hacía mi mamá porque en la casa solo se hacía para cuando había algún cumple o algo así va era especial el pollo en crema ajá pero no nunca lo hiciste o sea no solo ayudaba a picar la verdura a hacer el arroz cosas así pero de que yo me ponía ahí a ajá y tal vez se me quedó como lo hacía mi mamá pero no nunca he intentado hacerlo solita no le llamó la chabela a prender ese cuello porque dice que puede hacer así como pesadito pesadito ajá pues esas son cosas que como se hacían de diario en la casa para los almuerzos si pues eso si lo aprendí lo practicaba seguido ajá era de casi que todos los días cuantos vasos de crema se le van a echar carmen? siete bolsas siete bolsas para cuantas siete vasos siete vasos para cuantas libras? seis libras un poquito más de un vaso por crema por crema por libras ajá cuidado Mercy morena por favor ahí esta traje mi olla más grande y así yo miro que todo va a cantar morena de fuego es que este carmen este prestó los trastes porque un lugar no tiene si pues y para esta celebración pues tampoco lo tiene pues ahí gracias a carmen ahí pues también los secretarios que le han apoyado regalé pues ella los adulta los ha prestado a carmen este si yo lo puse ah que como es el que traje para el arrozito me lo regalaron pero no alcanzaba tampoco porque tampoco un chiquito y luego con un vaso de crema este pasamos casi dos días con los frijolitos pero mira que cuantos vasos de crema jajajaja pero allá allá en mi casa compraron un vaso de crema en una sentada al mes y recababala jajajaja osea por la cantidad de frijolitos que hay con mi no me dejaban dorar mucho jajajaja solo mi mamá no servía ya sin suficiente guardar aquel maíz como que quería más ya no hasta el otro día yo con los frijolitos va rico ay dios así valen todas las mamás y un paquete jajajaja porque son muchos un queso un pedazo y ya no más jajajaja ahora ya sé pero cuando yo tenga a mis hijos en cambio mi mamá no ponía el queso y la crema ahí en la mesa lo que pasa es el gusto mamita pollo mapero no en la casa hay sopa le dicen jajajajaja es verdad que dependiendo porque como como Mercy pues sabía que eran varias personas y entonces si si le da todo a Mercy la demás te mando y agarraba a Mercy esto es un poquito para cada quien claro claro jajajaja 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 jajajajaja 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 jajajaja jajajaja que cremosa jajajaja jajajaja que cremosa esta la crema jajajaja jajajaja jajajajaja esta Carmen si salio buena para hacer el pollito jajajajajaja jajajaja ya se hizo jajajaja jajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajajaja Y que ya se fue para Nicaragua Ah, y es cierto Es de Nica Cuando se supo de donde era Ah, o sea que tu mero mero es de Nicaragua Es mismo Son Nicas Y una persona me dijo No le hagas caso a un nicaragüense Porque esos son Son Los nicaragüenses son muy No me acuerdo como fue que dijo un comentario Que leí yo No me acuerdo que tienen una mala fama De no sé qué cosa Pero aquí en Guatemala Hay muchos nicaragüenses viviendo, también hondureños Hondureños, salvadoreños Mi suegra se vino a los 15 años A los 15 años se vino Para Guatemala Tu suegra Y este año va a ir Y me está invitando Como que te vas Nos vamos Como que te vas Nos vamos Como que te vas No puedo ir a trabajar Y en Nicaragua vamos Y voy a ir Nicaragua Adivinen donde estoy Para la cara Carmen Y a muchas indirectas Y a muchas indirectas Como que te vas Nos vamos Laura y Carmen Nos vas a dejar ¿Cuánto tiempo te irías? Si ya es que te vas Una semana mínimo Vacaciones largas Largas Y todos Nos vamos No hombre Es que el jefe se asusta Es la Carmen Carmen pero tenés casa llano Como que podemos ponerlo triste el día Hoy le voy a decir que sí Voy a regresar Carmen también vamos Carmen, tenés casa llano Hasta la voz le cambió Carmen, tenés casa llano No 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 le digo que desde los 15 años se vino No Si fue más que todas Tiene familia Tiene familia Entonces nos vamos a hacer un video Ahí Y Yo vamos a presentarla allá a Nicaragua Aquí hizo su familia Aquí la hizo Aquí hizo su familia Aquí hizo a tu amor El amor de tu vida Y familia La familia soy yo Hice la Carmen Ya soy parte Sí Apuchica Entonces por eso Vamos a ir a O sea que ya fuiste a pedir permiso por el individuo Jajajaja Yo no Él No Pero te quieren Yo por lo que he escuchado Que quieren a la Carmen Y se ven a Nicaragua Porque la La aman Apuchica Vamos Carmenita me dicen Porque si me dicen Ellos no me dicen Carmen Carmencita te dicen Puchica Carmen Y también a un sobrino ¿Así? Y a una sobrina ¿Así? La hermana La hermana tiene un hijo ¿Así? tía te dice también no puede hablar todavía pero si le enseñan bien que te dice tía a mí me gustaría que los suscriptores comentaran si vería mal que la Carmen le pida matrimonio al muchachito es como como Dario conquistó a Mito pero no es nada malo no es nada malo pero que comenten que comenten los suscriptores a ver que opinan será que es bueno que Carmen le pida matrimonio al muchachito o no y que si nos vamos alfonso no quiere que la Carmen disfrute de la luna de miel bien si quiero que le disfrute pero vamos a disfrutarlo todos grabamos la luna de miel entonces bueno entonces ya es otra pregunta más comenten si les gustaría ver ahí la luna de miel de Carmen que no me ve como la luna de miel de miel de miel de miel como la luna de fonso no sabe y se quiere ir se ha ca selbst si chica Carmen va en serio la relación te apoyamos carmen no tenias pena carmen a ver a donde vamos a llegar cuánto tiempo muy bien a ver cuánto tiempo es no todo es para siempre Vos cantale la canción Quiero que seas mía para siempre No, calma, no todo para siempre Y esperamos que le vaya bien a ella En su relación Primero que nada, verdad Porque están comenzando a conocerte Y que lo principal es que Que se entienda Y ya pues vamos a otro proceso Más adelante ¡Nombre! 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 Ya lo conoció Entonces Y que opina tu abuela Del muchachito Nada Que impresión le dio Yo ya se los presenté A mi familia Y él ya me presentó con su familia Y la familia de Chafuí no lo has presentado Es tu familia también ¡Dármelo! Pronto Tiempo, tiempo Puchis Nos vamos a Nicaragua a presentarlo Es que nosotros nos emocionamos Sí, la verdad que sí Para que ella sea feliz y todo Ya se merece ser felices la Carmen Sí, la verdad que sí Ha sufrido pero... ¿Cómo es después de la tormenta ir a la calma? Que bien que Que la respete, que la quiera Que la ame y que le dé su lugar Porque ella ha sido una persona muy sufrida Y aparte que Digamos que Tiene hijos, digamos que son sus hermanos Pero ahora pues va a tener Unos hijos que sean propiedades Entonces que buena onda Mira, ya vas a tener hijos Dice Alfonso Sí, pero ese sería el otro paso Es que eso es lo que viene Ah, yo digo que la Carmen ya quiere ser mamá Se le echa de ver Ya es mamá pero de sus hermanos ahí ahora Quiere ser biológica Exacto Ah, pero con los hermanos no es igual A los hermanos les pela la gallina lo que uno diga Jajaja En muchas ocasiones no le ofrecen a uno Mira conmigo ya se fue mi papá Y... Y... Ajá, o sea se fue mi papá Y a mí no me hacen caso O sea, cualquiera puede decir Ah, Charly tomó el lugar del papá Mi huev Qué bueno fue Jajaja Ahorita vamos por los hijos de la Carmen Vamos por los hijos de la Carmen Jajaja A Nicaragua A Nicaragua A Nicaragüenses Ahorita yo ahorita Jajaja Así fue Un recuerdo Y aquí detrás de cámara Eso Qué felicidad Ay